Con ella, ¿cómo ha sido el partido? Bueno, hemos jugado una primera parte buena, en la que prácticamente hemos concedido nada y en la que hemos presionado bien, hemos cogido sesión de la jugada, hemos jugado en campo contrario. Hemos hecho lo más difícil que era adelantarnos y en la segunda parte, bueno, creo que nos ha faltado al equipo personalidad para sumar esos 3-4 pases, abrir, cortar, para generar juego. Creo que se nota un poco la inexperiencia de algunos jugadores en esta categoría para hacer daño a partir de que nos hemos adelantado. Ellos se han abierto mucho, hemos empezado a perder mucho balón, a sumar poco pase, a disparar desde muy lejos, cuando podíamos haber progresado más. Entonces, nos falta poso en la categoría, hoy se ha demostrado aquí. Y luego, bueno, creo que al final, pues bueno, he querido reforzar con cambios porque entendía que el botín era importante, que íbamos a ganar, pero ciertamente hemos defendido peor con línea de 5 que con línea de 4. Entonces, bueno, también me siento un poco responsable por haber hecho esa línea de 5, porque ciertamente estábamos defendiéndola bien. Entonces, bueno, a seguir es un punto, si lo miramos desde otra perspectiva, sacamos un punto fuera de casa y a seguir, no nos queda otra. Bueno, Mister, yo te quería preguntar, porque has dicho que la perspectiva que intentas mirar es esto, que te llevas un punto de fuera de casa. ¿Qué pasa? ¿Los jugadores cómo están encarando esta temporada y, sobre todo, cómo han encarado este empate? Bueno, ahora en el vestuario la gente estaba desolada. Creíamos que iba a ser la primera victoria. Están bajos de moral, yo también lo estoy, cuerpo técnico, pero bueno, esto sucede siempre. El miércoles estaremos mejor. Esto, conforme pasan los días, el miércoles ya vuelves a estar bien, el jueves muy bien y el viernes ya te piensas que vas a ganar el siguiente partido, sí o sí. Entonces, bueno, ahora a reanimarnos. ¿Alguno más?